Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Dolores, José Luis, Hugo, Antonio. En nombre de la Universidad Isabel I, pues quiero daros a todos la bienvenida, en primer lugar, al Salón de Actos de la Universidad. Daros la bienvenida también a la antesala del V Congreso de IRREDES, una iniciativa que creo que merece la mayor de las consideraciones por todos los que estamos aquí presentes. Y también daros la bienvenida a una mesa redonda sobre educación y conectividad, que estoy seguro va a resultar del máximo interés de todos los que estamos en esta sala. Y además de daros la bienvenida, pues yo quisiera hacer una especial felicitación. Y quiero hacer una especial felicitación a la organización de estas jornadas, porque elegir un tema con acierto y con oportunidad es tremendamente difícil. Y a veces, cuando me han dicho que tenía que presentar la jornada, he pensado si los organizadores tienen una especie de bolita de cristal para saber cuál es el tema o de los últimos temas que hay que tratar. Y en este caso es lo que ocurre con la educación y la conectividad. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque en el año 2014, simplemente, dentro de la Agenda Digital de España, se aprobó un eje de actuación que era la educación digital. Pero es que resulta que hace solo 15 días, hace solo 15 días, se ha presentado en la Moncloa, por el gobierno español, el programa de Escuela Conectada. Y este programa, que hace 15 días se ha presentado en la Moncloa, no se ha presentado de cualquier forma, sino que en la presentación estaba el presidente del gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Economía y Competitividad, el ministro de Industria y, por supuesto, el ministro de Educación. ¿Qué significa esto? Pues significa que para presentar un programa hubiera tantos miembros del gobierno, era una forma de destacar la importancia y trascendencia que se le daba a este programa, como digo, de Escuelas Conectadas. Un programa que lo que pretende es que todos los centros docentes de primaria y de secundaria, tanto públicos como privados, cosa que me parece muy plausible porque muchas veces en las convocatorias aparece para centros públicos, para centros privados. Mire, a mí lo público, lo privado, no es lo que más me preocupa. Me preocupa la calidad de las acciones, me preocupa la calidad de los servicios, la calidad de las prestaciones, que es lo relevante. Y, como decía, lo que pretende el programa es que todos los centros docentes de primaria y secundaria, públicos o privados, dispongan en solo dos años, entre 2016 y 2017, de acceso a Internet a través de redes de banda ancha ultra rápidas, que, en consecuencia, van a permitir que haya un acceso a la máxima capacidad y con la máxima disposición a las redes de formación, tanto del Estado como de la comunidad autónoma. A este programa no se ha escribido en medios, creo que son unos medios muy razonables, 330 millones de euros. Se va a implantar por la entidad pública red.es y se van a ver afectados o se van a ver beneficiar de esta medida unos 16.500 centros de primaria y secundaria que existen en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, cuando vamos a hablar de educación y conectividad, conocer que el gobierno de España ha tomado medidas para garantizar las mejores infraestructuras digitales. Y en una sociedad hipercrítica como la que vivimos, pues lo fácil siempre es criticar al gobierno. Bueno, pues yo creo que en este caso hay que aplaudir la iniciativa de tratar de conseguir que se garanticen las mejores infraestructuras digitales para que la educación digital sea una realidad en nuestros centros de primaria y secundaria. Por lo tanto, desde el punto de vista de las infraestructuras, yo creo que tenemos un buen horizonte. Tenemos las mejores conexiones a las aulas, a través, como hemos dicho, de la banda ancha ultra rápida, que va a ser posible. Esto va a posibilitar que se pongan en práctica las mejores plataformas, las mejores plataformas de comunicación, las mejores plataformas colaborativas. Y si a esto le añadimos las herramientas que a través de distintos programas del Estado y de las comunidades autónomas van a ser posibles implementar dentro del aula, como aulas digitales, ordenadores, pizarras, vamos a tener un escenario de infraestructuras tecnológicas realmente importante. Pero todo este esfuerzo de infraestructuras y esta reflexión de nada servirá si no va acompañado o acompasado de otros extremos y de otros extremos que creo que son muy importantes. Es necesario que desarrollemos buenos contenidos digitales. Los contenidos digitales es un tema sobre el que hay que reflexionar y hablar para poner en manos de nuestros estudiantes. Y cuando reflexionaba sobre este tema recordaba una conversación que tenía hace un año con uno de los responsables de una de las mayores editoriales de España, en la que me decía lo siguiente, no podemos generar contenidos digitales en un mercado nacional tan fragmentado en el que libros de texto los tengo que dedicar para una comunidad autónoma de una forma, para otra comunidad de otra. No me interesa ese mercado porque por fraccionario me hacen viables los productos. Prefiero ir a un país, Colombia, Perú, cualquier otro país, en el que mi producto va a tener un mercado mucho más uniforme. Por lo tanto, tenemos un problema de contenidos digitales y un problema de estructura para hacer viable que las empresas editoriales puedan generar esos contenidos digitales. Esto también nos pone en relación con otro problema, que es que hay que implementar nuevos métodos de aprendizaje o nuevas metodologías. Yo creo que esto nos obliga a superar cierta tradición de nuestro sistema educativo, basado en el memorismo, etcétera, hacia otras fórmulas como el aprendizaje basado en proyectos, la ludificación del aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, creo que la comunidad educativa, la conectividad, debe llevar a otras reflexiones sobre precisamente la metodología. Y por último, también es ineludible e imprescindible la formación del profesorado. Una labor, la de formación del profesorado infantil, de primaria, de secundaria, en la que la facultad de la educación de nuestra universidad, con Antonio en la cabeza, está tremendamente implicada para poder hacer que los profesores se familiaricen con las nuevas metodologías, con las nuevas herramientas, con todo lo que tiene que ver con la educación digital. Si no hacemos esto, si no acompañamos el paso de las infraestructuras digitales con nuevos contenidos, nuevas metodologías, mejor formación del profesorado, corremos un riesgo, un grave riesgo, del que estamos habituados, por desgracia, en nuestro país. A él se hacía referencia ayer, no otro día. Ayer, en el periódico Expansión, Javier Montalvo decía que se corre el riesgo con estas infraestructuras de que sobredimensionemos las infraestructuras si luego las dejamos vacías, como digo, de contenidos, metodologías y profesores adecuados para hacerlo. De esto tenemos experiencia en nuestro país. Aeropuertos vacíos, vías e infraestructuras ferroviarias con una baja utilización. Por lo tanto, además de las infraestructuras, es necesario hacer otros esfuerzos desde la comunidad educativa para que la enseñanza digital sea una realidad en la España del siglo XXI. Creo que hay mucho que debatir. No he hecho más que plantear y dejar sobre la mesa, como siempre, se va a hacer una jornada de este tipo y va a haber una mesa de debate, pues plantear una cuestión. Me he atrevido a plantearla desde aquí arriba. Y hay mucho que debatir. Hay mucho de qué hablar. La educación digital, la conectividad, es un mundo del que empezamos un camino que nos va a llevar por muchos terroteros, pero del que creo que vamos a obtener muchas UCES. Vamos a obtener interesantes reflexiones con una mesa tan interesante como la que tenemos aquí delante. Por lo tanto, os cedo la palabra, os doy la bienvenida, os agradezco el esfuerzo por estar presente, os agradezco seguro desde aquí todo lo que nos vais a ilustrar y nada, andar un camino con un futuro incierto, pero que creo que es irreversible. Vale, gracias. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras. ¡Qué ganas de empezar Irrede, verdad! ¡Qué ganas! No queda tan lejos la cuarta edición, sin embargo, yo creo que a todos se nos ha hecho un auténtico mundo. Así que no vamos a esperar ni un segundo más para dar comienzo a esta primera mesa o mesa preinaugural titulada Educación y Conectividad. En primer lugar, muchísimas gracias a los asistentes que habéis podido venir presencialmente. Gracias también a los que estáis detrás de las pantallas, desde cualquier lugar del planeta, vía streaming, a través de la página web www.ui1.es. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los invitados. Una mesa redonda de primerísimo nivel. Tenemos a mi derecha el profesor José Luis Orihuela, codirector de Irredes, miembro del Consejo Editorial de la Revista Científica Comunicación y Sociedad, autor de libros como La Revolución de los Blogs, esta mesa redonda, Dolores Reyk, psicóloga social y editora principal del Caparazón, uno de los espacios más importantes en castellano en su temática. Actualmente dirige también la Academia del Caparazón, focalizado en especialidades de psicología y social media, creatividad, educación 2.0, gamificación, psicología del hiperindividuo, etc. También es responsable de innovación en e-learning en INESDI. Profesora en activo de la Universidad Oberta de Cataluña en el posgrado de Redes Sociales y en el grado en Educación Social. Profesora también en la Universidad Pompeu Fabra en el posgrado de Marketing sobre Psicología del Consumidor. Y, por supuesto, una reconocidísima conferenciante internacional. Gracias por acompañarnos, Dolores. A vosotros, gracias. Finalmente, Hugo Pardo Kuklinski, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ejerce labores de colaboración docente en universidades como la de Stanford e investigador visitante en la Politécnica de Tampere. Es conferencista y consultor internacional en Cultura Digital, Comunicación Digital, Educación y Gestión del Conocimiento. Fundador y director general de Outlier School y fundador de CampusMobile.net. Actualmente, y al igual que Dolores, también es profesor en Tecnocampus. Entre sus libros más recientes destacan en Opportunity Valety, Lecciones aún no aprendidas de 30 años de Cultura Digital, Geeknomía, un radar para producir en el postdigitalismo y Planeta Web 2.0, Inteligencia Colectiva o Medios Fastbook. Un placer tenerlo en la mesa, Hugo. Muchas gracias. Queridos invitados, arrancamos la mesa redonda con una pregunta que me gustaría lanzaros a los tres de forma general. ¿Cuál consideráis que es la principal ventaja del uso de las redes sociales en educación? ¿Pensáis que existe algún tipo de riesgo en su uso, profesor? Yo creo que la ventaja principal es conectar mejor. Conectar mejor al docente con la cultura de los alumnos, conectar mejor a los alumnos entre sí y conectar mejor al aula con lo que ocurre fuera del aula. Riesgos, yo marcaría dos. El más importante es no adoptarlas. Porque si no las adoptamos, corremos el riesgo de que nuestra educación, que nuestra metodología, que nuestro contenido, acabe resultando irrelevante para los estudiantes. El otro riesgo es adoptarlas de un modo mágico. Pensar que la simple existencia de tecnología en el aula cambia automáticamente las cosas y esto no es así. Muchas gracias. Doros, ¿tienes una pregunta? A ver, yo como ventaja, yo partiría del concepto, a ver, que me parece que esto está muy abajo, que no me escucháis, ¿no? Ahora mejor, ahora yo creo que mejor. A ver, yo partiría de la idea de qué son las redes sociales. Las redes sociales al final son lugares donde pueden reunirse gente en torno a distintas cosas. En el caso del aula, en el caso de la educación, tenemos por primera vez en la historia, o de la forma más accesible que nunca antes en la historia, comunidades profesionales de gente de cada especialidad ya vivas y ya hablando en la red y accesibles para los alumnos. Entonces, como elementos de filtrado de la información, filtrado crítico, evidentemente, son indispensables. O sea, yo creo que es lo más importante en el ámbito de recursos humanos en este momento. Pues si yo me voy a un Twitter de alguien que haya trabajado muy bien, yo siempre veo las redes sociales o en la Plaza del Pueblo. Yo me voy al rincón de la Plaza del Pueblo en el que la gente habla de redes sociales, en donde están los expertos en recursos humanos y de ahí puedo derivar lo que es lo más actual, lo último, en temas de recursos humanos, en cualquier tema en el que esté interesada. El tema de los, o sea, el uso, digamos, como filtrado. El tema de los riesgos, para mí, estoy de acuerdo con José Luis, realmente los riesgos son no utilizarlos. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, creo desde Castells, que dice que cuantas más son las posibilidades de todos estos instrumentos, más son los riesgos de quedar excluidos de ellos. El tema de escuela conectada, realmente yo llevo años diciendo que yo podría irme en bicicleta a Barcelona y no lo voy a hacer. Hay trenes de ultravelocidad, hay aviones. Cuando tenemos unas tecnologías tan potentes para el aprendizaje como las redes sociales, como Internet, y no las estamos utilizando, estamos desbaratando posibilidades de hacer las cosas de una forma mejor y con más calidad que nunca. Muchísimas gracias a todos. Hugo. Sí, a ver, creo que una de las cosas que nos enseña Tres Décadas de Cultura Digital es que el más inteligente de un aula no debe ser el profesor, tiene que ser la red que se configura en el aula o el aula en sí misma. ¿En qué ayudan las redes sociales? Bueno, en sacar lo que está pasando en el aula, fuera del aula, llevarlo a la sociedad, digamos. Creo que ahí hay un desafío, y además es un desafío muy importante y que creo que estamos un poco en falta en ese sentido. Es decir, cómo las redes sociales o las redes digitales en general pueden conectar lo que pasa en el aula con lo que pasa fuera del aula. En esta lógica de todo espacio es un aula. Y por otro lado, en ese sentido, a mí me gusta mucho usar un concepto de Andrew King que dice que nos estamos convirtiendo en Wikileakers de nuestras propias vidas. Y creo que ahí hay algo que hay que mejorar, digamos. ¿En qué sentido? En que tenemos que quizás, sobre todo en los espacios pedagógicos, poner más energía en visibilizar los esfuerzos profesionales y quizás menos energía o una energía más inteligente en guardar un poco cierta intimidad en nuestras vidas, digamos. Y me parece que hay un desequilibrio en eso, sobre todo a nivel de los estudiantes. O sea, son muy aptos y muy capaces de usar las redes a nivel lúdico, pero a la vez son muy incapaces de usar las redes a nivel profesional, de configurarse un nodo en la red, de visibilizar su esfuerzo, de conectar en redes globales. Y creo que ahí hay un desafío súper importante para hacer en los espacios pedagógicos, sobre todo en la universidad. Muy clarificador. Muchísimas gracias, Hugo. Una pregunta, José Luis, que me gustaría hacer. ¿Cómo se llevaría el uso de las redes sociales al aula? Y permíteme que te haga sus preguntas, a esa pregunta general. ¿Cómo afecta al rol del docente? ¿Afecta a la metodología? No es una metodología nueva. ¿Cómo afecta a los contenidos el uso de las redes sociales? Creo que hay un fondo interesante de examinar en este debate y es un prejuicio que creo que tenemos todos, el de pensar que sigue siendo la misma educación de siempre con nuevas herramientas. Es decir, que en definitiva sigue siendo el profesor, sigue siendo el aula, y como antes había un pizarrón y tizas, después ha habido un ordenador, después una pizarra electrónica, ahora conectividad de gran ancho de bandas, según nos prometen. Pero lo que ocurre cuando adoptamos tecnología en serio, o sea, no de modo mágico, sino en serio, es que los dos paradigmas que definen a la educación tradicional, que son un espacio, el aula, la universidad, la escuela, etc., y un tiempo vital, el tiempo durante el cual te estás formando, esos dos elementos que definen paradigmáticamente a la educación, se resquebrajan. Porque esta tecnología hace que, como ha dicho recién Hugo, todo espacio se convierta en un aula, y la evolución de esta tecnología te exige que todo tu tiempo vital sea necesariamente un tiempo de aprendizaje. Entonces, pensar que esto es lo mismo de antes, solamente que con algunos cacharritos más sofisticados, me parece que es un prejuicio extendido y que es un error. ¿Hay que cambiar la metodología? Sí, por supuesto. Pero sin olvidar que por detrás hay un cambio sistémico. Es decir, toda la educación como sistema aparece destripada, de la misma forma que ha destripado al sistema de comunicación pública, a los medios, al periodismo, a la política. No es un epifenómeno la adopción de redes en un entorno, como la educación, la cultura, la política, etc. Sino que acaba transformando a las instituciones y a las personas que los adoptan. El cambio metodológico, yo creo que fundamentalmente va por la vía de la enseñanza basada en proyectos y en problemas. Profesores que asumen que su rol no es enseñar tecnología a los estudiantes, sino plantearles problemas que les desafíen tanto que necesiten recurrir a herramientas sofisticadas para resolverlos. Y la más sofisticada de todas las herramientas sigue siendo el cerebro. Muchas gracias, José Luis. Dolores, ¿consideras imprescindible el uso de tecnologías en el aula? ¿Son prometedoras las nuevas generaciones en cuanto a innovación, emprendeduría, etc.? Yo creo que lo acaba de decir también José Luis. O sea, realmente ya no es que las tecnologías nos permitan trabajar de esta forma en resolución de problemas en el aula, en proyectos, etc. Es que estamos ante generaciones que... Yo últimamente estoy trabajando muchísimo un tema que me resultó curioso. Y es que nos da la sensación de que todos los jóvenes son iguales. Generación Y, para mí, para los que somos de la X, ya los de la Y y la Z nos parecen algo muy parecido. Resulta que no. Resulta que estamos pasando de una generación que sí hizo un uso excesivo de la tecnología, que tuiteaba el croissant, que digo yo como ejemplo, que tuiteaba las tonterías mayores del reino, pero que después la generación siguiente está racionalizando ese uso. ¿Está haciendo eso? ¿Está reivindicando el face to face? ¿Está diciendo ya está bien? Yo tengo alumnos de 18 que cuando yo soy muy optimista al respecto de las tecnologías me paran, me dicen sí, sí, Duluth, pero yo quiero seguir viendo a los ojos a mis amigos, yo quiero seguir quedando con ellos en lo presencial, todo esto está muy bien, pero nos va a deshumanizar. O sea, es el mismo ser humano el que está emergiendo de todo esto y reivindicando su papel. Y sobre todo, y enlazando con el discurso de José Luis, sobre todo, son los que empiezan, así como la generación Y ha vivido muchos cambios en muy poco tiempo, el fin del trabajo, la irrupción de las tecnologías digitales, el terrorismo global, o sea, es una generación un poco traumatizada y un poco paradita, que ha usado las redes sociales para cosas muy tontas, los de la Z vienen con unas ganas excepcionales de arreglar cosas, de ser innovadores sociales, de ser emprendedores sociales, son gente muy joven, pero que enseguida captan elementos disfuncionales de empresas, de formas de hacer, de la educación mismo, y son ellos mismos los que proponen soluciones. O sea, que este enfoque proactivo de resolución de problemas, además, viene en un momento en el que el ser humano está preparado para ello. Yo creo que el potencial de esto es infinito, teniendo en cuenta que tenemos las herramientas y tenemos los cerebros con ganas, precisamente, de cambiar las cosas, se han dado cuenta de que está mal, pero de que hay cosas que son mejorables y quieren hackearlas, utilizando también metáforas de informáticas, quieren hackearlas a mejor, en un sentido de hacker intelectual positivo. Muchísimas gracias, Dolors. Pues estamos hablando de metodología, de docentes, de la implantación en las aulas, quizás nos faltaría hablar de educación superior, focalizando quizás hacia el estudiante, un poco por terminar ese barrido hacia la educación en general. Hugo, ¿qué estrategias de diseño de redes deberíamos tener en cuenta en educación superior? Mirá, nosotros estamos trabajando ahora con Aulair's School en el diseño de una universidad nueva en Argentina, un desafío fascinante y muy divertido. Y nos parecía que la clave, si vivimos en una sociedad red, tenemos que pensar en términos de redes. Y paradójicamente, muchas veces, hay que hacer un desafío de redes, de construcción de redes analógicas, antes que de construcción de redes digitales. Porque todavía tenemos muchos problemas en construcción de redes analógicas. Es decir, yo cuando veo, nosotros todos somos profesores universitarios hace muchos años. Cuando tú ves, yo enseño en Cataluña, enseñé en tres universidades en estos últimos 15 años, cuando tú ves que el perfil de los alumnos, por ejemplo, en una era digital, en una era global, son chicos que normalmente provienen del mismo perfil geográfico, tienen la misma construcción de mundo, porque vienen de los mismos lugares, tienen la misma edad y tienen los mismos perfiles. Y además, se pasan de primer año a quinto todo el tiempo juntos. Y si estás en la facultad de comunicación, no les pidas que vayan a la facultad de ingeniería, porque hay un gap, hay una barrera infranqueable. Y además, no les pidas que se junten con lo de tercero, ni les pidas que se junten con lo de quinto. O sea, fíjate, no estamos hablando de tecnologías, no estamos hablando de redes digitales, estamos hablando de lo mal que se construyen las redes analógicas en entornos que tienen que ser globales. Y entonces, ahí hay un desafío que me parece que es pedagógicamente fundamental, que tiene que ver con aprender a construir redes, y si son líquidas, mejor, en los entornos pedagógicos. Y esto implica un profe que sea mucho más mentor de la construcción de redes, que si voy a hacer un trabajo en el aula, desde el origen, desde el principio del trabajo, esté pensado para una visibilidad digital, esté pensado para construir redes internacionales, que sea menos divulgador, porque la divulgación está en la red o los contenidos están en la red, pero el uno a uno no está en la red. Y me parece que hay un desafío súper, súper interesante, digamos, a nivel de diseño de redes. Me parece que ahí está la clave. Y te comentaba, en este proyecto que estamos haciendo en Argentina, de una universidad, está el otro elemento, que es el arquitectónico. Fíjate, cuando uno habla de la fascinación que uno tiene con los labs, es decir, cuando las referencias, no sé, uno puede nombrar 20 o 30 referencias a nivel mundial de espacios arquitectónicos de labs, donde, volvemos a lo mismo, pensamos en redes digitales, pensamos en nodos, en construcción de nodos, no pensamos en aulas, pensamos en espacios ágiles, en espacios flexibles, en espacios líquidos. O sea, que tenemos un desafío a nivel pedagógico, tenemos un desafío a nivel arquitectónico, y tenemos un desafío a nivel de dinámicas, de construcción de red, más allá del grupo de lo que pasa en la universidad. Y una última observación. En España recibimos siempre estudiantes de Erasmus, y mi experiencia, no sé la de José Luis y Dulós, pero a mí me pasa que, paradójicamente, vienen chicos de Erasmus, incluso están viniendo chicos de Asia, por lo menos en Cataluña están viniendo chicos de Asia, y en vez de ir hacia ellos y seducirlos, y hacerte amigo, muchas veces lo que pasa, paradójicamente, es que se los excluye. O sea, les cuesta mucho conectar a los Erasmus, termina los Erasmus conectados entre ellos y los locales conectados entre ellos. Fíjate lo mal que estamos en construcción de redes, porque lo primero que se le ocurre a uno que vive en una sociedad global es ir a, quiero hacer un amigo de este alumno chino, ¿por qué? Porque seguramente me va a dar oportunidades que hoy no tengo, me va a hacer conocer una visión de mundo que hoy no tengo, etcétera, etcétera. O sea, que fíjate, antes de lo digital, todavía tenemos que aprender a construir redes en entornos analógicos, en los espacios concretos del aula. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pues estamos hablando de entornos 2.0, de horizontalizar en definitiva la educación, pues nos gustaría horizontalizar también esta mesa redonda. Abriríamos el turno ahora a las preguntas de los asistentes a esta fabulosa aula magna. ¿Alguien que quiera preguntar algo, a algunos de los invitados a la mesa redonda? Ah, mientras pensáis algo que decía Hugo respecto al diseño de espacios, es decir, efectivamente cómo la arquitectura de los centros, la arquitectura de las universidades, de las escuelas y de las aulas condiciona y determina los modos de participación. Piensa, por ejemplo, en cómo era el espacio en jardín de infantes. Y cómo después ese espacio se normalizó para el resto de nuestra educación en jardín de infantes, pues, jardín de infantes se llama, ¿no? ¿Quién me grabó? Sí, ¿no? La 10 de la edad. Infantil, ¿no? Entonces, una actividad, pues las sillas se agrupan en las cuatro esquinas y vamos a hacer no sé qué, luego vamos a hacer un círculo y no sé cuánto, luego está el rincón de ciencias y el rincón de no sé qué. El aula estaba completamente apropiada por los estudiantes y ahora no, es decir, ahora hay que ir a sentarse a un sitio y no sé qué y ahí estar escuchando y mirando hacia adelante, etcétera, ¿no? Todo lo que sería la gamificación, recuperar la gamificación dentro del sistema educativo. Aulas y espacios físicos que estén preparados para que interaccionemos de otra forma, ¿no? Aquí hay avances, yo creo que todo el mundo recuerda cómo eran las mesas redondas hace 10 años y las mesas redondas hace 10 años estaríamos todos detrás de una gigantesca mesa de madera parapetados y defendiéndonos de las preguntas del público. Ahora, por lo menos, hemos pasado estos diseños de sillones y mesas bajas que parece que nos hacen a todos más cercanos, ¿no? Pero es un tema. Y el fenómeno de working spaces, ¿no? Que está tan de moda, o sea, el espacio para trabajar donde en vez de estar solo conecto con gente que quizás no esté en mi core business, digamos, en mi negocio, pero en la máquina de café incluso puedo llegar a hacer negocios en paralelo y a mí me parece que eso es clave cuando, y fíjate que ni siquiera tiene que ver con conectividad ni con 4G ni con dispositivos, tiene que ver con enseñarle a los chicos y a los profesores muchas veces a que piensen en términos de redes, que piensen más allá del aula, que se piensen en mercados globales, ¿no? El concepto de Castel de Glocal, o sea, soy de Burgos y está muy bien y la identidad burgalesa es espectacular, pero tengo que pensarme en redes digitales profesionales. Nosotros con Aulair somos una empresa que trabajamos en todo Iberoamérica, somos 10 socios y no nos vemos nunca, yo creo que por no vernos no nos vemos nunca físicamente, incluso hay dos que estamos en Barcelona y tampoco nos vemos, o sea, cuando naturalizas la red, cuando la naturalizas cambia todo y los chicos todavía tienen problemas con eso, les cuesta mucho salir del aula y naturalizar la red. Yo añadiría que además tenemos las redes, o sea, además como espacio del aula ampliado que comentaba, dice, el aula está en todas partes, funciona fantásticamente bien que se creen, a ver, en grados a veces con 80, 100 alumnos evidentemente la cosa es complicada, pero si estás hablando de grados, de grupos de 20 y tal, se montan esos grupos de WhatsApp, o sea, favorecer eso, yo incluso lo motivo al principio, lo motivo y siempre he pedido que me incluyan y no me incluyen nunca, no sé por qué será, pero bueno, integrar esos espacios que ellos usan de colaboración fuera del aula, integrarlos en el aula porque creo que eso sí favorece este contacto con esos Erasmus que no se integran y eso amplía los espacios de relación y permite que se creen otros tipos de relación que después mejoran también la relación offline, mejoran también el tema redes offline, listas de Twitter, páginas de Facebook, no sé, lo hacen solos normalmente, pero si no lo hacen vale la pena provocarles y decirles que lo hagan y no querer entrar porque ya os digo, si está el profe no es lo mismo. Y a nivel cognitivo, Dolors, ¿cómo afecta a nivel cognitivo el uso de redes sociales en educación? Hablo de inteligencia individual, inteligencia colectiva y la inteligencia emocional, si me lo permites. A ver, esto siempre, siempre que hablo de este tema, alguien después hace la crítica y con toda la razón del mundo de que en 10-20 años el cerebro no ha podido evolucionar neurobiológicamente hasta los niveles que a veces estos que hablamos de internet decimos, pues por ejemplo, son más multitarea. No es verdad, o sea, el cerebro humano todavía no es multitarea, no ha evolucionado, ha pasado muy poco tiempo y la evolución de los órganos vitales, digamos, las estructuras fisiológicas es mucho más larga, con lo cual no ha llegado ahí. Pero sí empiezan a notarse cambios, sí empiezan, yo creo que como profesores todos hemos notado, esta mañana he preguntado en no sé qué periódico lo de la comunicación oral, no sé la oral, pero la escrita desde luego ha cambiado y desde luego el hecho de que estemos todo el día comunicándonos en 140 caracteres o que nos comuniquemos de forma más abundante que nunca a través de WhatsApp, etcétera, hace que nos comuniquemos peor o que estemos simplificando el lenguaje. Tampoco es ningún drama, el castellano, si leéis el CIT, el cantar de Mio CIT, veréis que ha ido, el lenguaje ha ido perdiendo complejidad con el tiempo, pero el salto cualitativo que están provocando las redes yo creo que está abriendo paso a un nuevo tipo de lenguaje que cambia nuestras estructuras cognitivas al final también, o sea, yo creo que ahí vamos a estar de acuerdo y si no lo estáis luego me contáis el truco, realmente el pensamiento complejo es algo que cuesta bastante, que es un caballo de batalla bastante habitual en el aula, o sea, a nivel de lo que captan, de lo que son capaces de memorizar muy bien, yo creo que porque está mal hecho, deberíamos, si trabajamos por proyectos, por problemas, conseguiríamos que esto cambiara, pero memorizan bien en plan textual, pero entender, entender las cosas, comprenderlas, como para realizar análisis críticos, etcétera, a mí me preocupa, les cuesta, todavía les cuesta, yo creo que ahí es una asignatura pendiente que tenemos y que juega en contra de toda esta simplificación del lenguaje que estamos viviendo y que también es propia de redes, o sea, muchos conceptos, muy dispersos, pero a la hora de ir, de ahondar mucho, la verdad es que cuesta. Esto entre los cambios cognitivos que se me ocurren ahora, se habla de que la memoria a largo plazo pierde papel, o sea, realmente les estamos pidiendo, si les hacemos memorizar, les estamos pidiendo algo para lo que ya no están capacitados, cada vez somos más capaces de procesar mucha información a la vez, pero no tanto de almacenarla, tenemos el disco duro, lo tenemos en la nube, con lo cual ya no hace falta memorizar, todos los que somos profes también sabemos que lo que son fechas, lo que son estas cosas, es que ya son incapaces, y aparte tampoco sé si tiene sentido porque están a un clic, están a una altura de clic, lo que tiene sentido, repito, es esa elaboración crítica, esa complejidad de conocimiento que yo creo que todavía, todavía, o por lo menos yo no estoy nada satisfecha como profesora de cómo lo estoy logrando, creo que ese es el gran kit de la cuestión, combinar ese pragmatismo que no nos viene mal como latinos, que sinceramente yo siempre digo que en el fondo un poquito más simplificado el pensamiento, ya va bien que lo tengamos, un poquito, realmente la filosofía, la historia europea sobre todo, yo creo que es demasiado compleja, demasiado enrevesada, ya va bien simplificar un poco, pero quizás, como decía Einstein, simplifique las cosas todo lo que sea posible, pero no más allá de eso, y creo que a veces en el aula notamos que se simplifica más allá de eso. Muchísimas gracias, Dolores. Me pareció haber, sí, me pareció haber una pregunta. Muchísimas gracias por todas las opiniones que habéis vertido aquí, creo que son muy inspiradoras, y a mí me han inspirado dos preguntas. Mi nombre es Araceli Cabezón y he tenido experiencia previa dirigiendo en una entidad financiera antes de que tuviera incluso Intranet, esa cosa que se llamaba gestión del conocimiento que Hugo, al parecer, también ha hecho. Yo me fui de esta entidad después de haber conseguido pocos logros y de manera muy costosa, y cuando me fui empezaron a funcionar las redes sociales, y me quedé muy sorprendida de cómo las redes sociales por la calle funcionaban de manera tan intensa y el conocimiento se compartía de manera tan abundante, y a mí me había costado tanto conseguir algo parecido en aquella entidad. Y entonces voy a lo que estaba diciendo José Luis, decía, un cambio en el sistema educativo hablando de redes no es un epifenómeno, es un cambio sistémico. ¿La obligatoriedad es algo que también va a cambiar? ¿O es un elemento que va a seguir permaneciendo en el sistema? Mi conclusión cuando yo me fui de esa entidad es que la gestión del conocimiento en aquella entidad era algo que se iba a hacer obligatorio y en las redes sociales se hace porque se quiere, se hace de manera voluntaria. ¿Puede pasar lo mismo en el aula? ¿O el hecho de que la educación sea obligatoria no lo va a permitir? Esa es una pregunta. Y la otra es ¿se puede aprender sobre, por ejemplo, el cantar del Mio Cid trabajando por proyectos? ¿A quién lanzaría la pregunta? Es para todos el que la quiera contestar. Por alusión, es el cantar del Mio Cid para Dolors y José Luis y Hugo la anterior. Te contesto esta muy brevemente porque la otra te escucho un poco mal y no he entendido pero esta es fantástica. Además, es que no he dicho algo que siempre digo y que creo que es fundamental. Al final, yo siempre digo y esto puede ser en una mesa sobre educación y conectividad entenderme bien, matizadamente, no absolutamente, pero yo siempre digo que prefiero mil veces un buen profesor de literatura española en este caso que sea capaz de explicar bien en el aula. Yo no resto importancia al sabio, al maestro de toda la vida y creo que de hecho en un contexto en el que tú pones cantar del Mio Cid en Google y puedes encontrar las más excelentes críticas y los más excelentes análisis pero también las más absolutas barbaridades, en un contexto como este prefiero un profesor sabio en el aula que sepa filtrar, poner en contexto eso, orientar acerca del entendimiento de eso, que no un profesor que supiera mucha tecnología como también comentabais por aquí y que olvidara que su papel es el de pilar del conocimiento. Yo siempre digo que al final el profesor, el libro de texto, un buen blog, un buen MOOC, un buen libro, al final son guías para afrontar esa complejidad informativa en Internet de una forma satisfactoria. Si no tienes más bases eres manipulable en todo, sino en cualquier cosa de la que no tengas una buena base, yo siempre digo en broma, a mí en fútbol la inteligencia colectiva me salva de la poca inteligencia que tengo. O sea, en fútbol me creo todo, lo comparto en Facebook, después alguien viene y me dice, ¿cómo te has querido esto? No sé qué, me falta base, os lo puedo con, vamos, muchísima base. En cambio, en psicología me cuelan menos. Esa buena base que es la que aporta el profesor de toda la vida, o sea, estoy de acuerdo que se puede trabajar el cantar del mío Cid por proyectos, por resumir, pero que hay una base teórica sobre el cantar del mío Cid que un buen profesor va a saber transmitir de una forma que creo que Internet a día de hoy con alguien que no tenga esa buena base no puede transmitir. En cuanto al tema de la obligatoriedad, si te he entendido bien lo que me preguntas, me parece que vamos evolucionando hacia un sistema educativo de dos velocidades. Uno de los sistemas funciona con los modelos estándar de obligatoriedad, de cursos, de evaluaciones periódicas, de entrega de trabajos, de asistencia física, clases en espacios físicos, de evaluaciones más o menos estandarizadas y de títulos más o menos homogéneos para el mismo grupo de estudiantes. Y paralelamente, no cuando eso termina, sino paralelamente, de hecho ha empezado antes, un sistema de lo que tradicionalmente se ha llamado educación informal. Lo que tenemos en las redes, en las 1.0, en las 2.0 y en las 3.0, es el festival de la educación. Nunca ha habido tantas oportunidades para aprender cualquier cosa si realmente te lo propones. Este es el festival de los autodidactas. Ese es el tipo de educación que digo que no va a terminar nunca, que cada vez es más exigente para nosotros, para los profesores y también para los propios estudiantes. Y que habrá en el medio de estos sistemas de doble velocidad fórmulas que intenten operar como pasarelas, como ocurre actualmente con los MOOCs, por ejemplo. donde tú puedas obtener destrezas a través de distinto tipo de experiencias, no solamente académicas, sino también empresariales, sociales, etcétera. Que tu formación se vaya resolviendo en distintos tipos de centros y que acabes teniendo algo que es mucho más complejo y sofisticado que es el título de una universidad realizando una carrera. En algunos ámbitos la carrera que hayas cursado va a ser cada vez más irrelevante y va a tener más importancia la marca de la universidad en la que has cursado. Ah, tú eres un tipo de Harvard, tú eres un tipo de la Universidad de Navarra, tú eres un tipo de la UOC. Y esto me va a decir mucho más de ti como persona formada que específicamente qué titulito, subtitulito y diplomita obtuviste. No sé si es por ahí por donde ibas con la pregunta. Sí, me gustaría agregar algo. Bueno, lo que comentas es muy americano, ¿no? O sea, el degree en realidad es decir, no importa de qué carrera, ¿no? Si no importa que hayas hecho la licenciatura en una universidad y tu, digamos, tu currículum marca por ahí. Y un elemento más, es decir, en esto que comenta José Luis, fíjense que está empezando, bueno, ya hace varios años nació todo un ecosistema de universidades que no son universidades como Chaos Pilot, Peer to Peer University, Singularity University, el caso nuestro de Aulay's School, Imaging, el proyecto de Chai Verdaguet, ciertos MOOCs, es decir, NOMAD en Holanda, es decir, organizaciones colectivos que se reúnen y de una manera muy inspiradora y muy disruptiva generan entornos de aprendizaje o porque viajan o porque trabajan con Design Thinking por proyectos o por lo que sea, pero generan entornos muy innovadores. Bueno, esto está empezando a comer cuota de mercado en las universidades tradicionales, es decir, empieza a ser una competencia y por suerte también está afectando un poco el ecosistema, excepto en los grados donde todavía la universidad tiene el monopolio de la acreditación, medicina, derecho, etcétera, muchas de las carreras de ciencias sociales empieza a haber un problema en el sentido de que está claro que hay un punto en donde el mercado no te está pidiendo una licenciatura en comunicación o una licenciatura en historia o te está pidiendo un perfil, te está pidiendo un perfil NOMAD te está pidiendo una adaptación, te está pidiendo trabajar en red, por supuesto, hablar idiomas, tener mundo, te está pidiendo otro tipo de cosas y esos espacios informales te lo dan y muchas veces los espacios formales de acreditación no te lo dan. No quiero decir que unos sean los buenos y los otros los malos, no lo planteo en términos dicotonómicos, pero ojo, porque ahí se está empezando a cruzar todo esto y ya se está viendo mucho y empieza a ser a la hora de tomar una decisión en un chico de 18 años de si voy a una universidad o voy a un espacio innovador o disruptivo de este tipo, empieza a haber decisiones por este lado y eso es donde la universidad tiene que entrar. ¿Por qué una universidad, un espacio formal no puede, ¿por qué una universidad no se puede convertir en un caos pilot o en una escuela o en una escuela nomad? Es decir, y sin aulas y trabajando en red y sin cursos de primer año, segundo año, tercer año y sin asignaturas. ¿Por qué no empezamos a pensar en esos términos? Y en la medida que las universidades empiecen a pensar así, bueno, vamos por el camino indicado, pero vamos muy lentos, mi percepción, sobre todo en Iberoamérica, es que vamos muy lentos en ese camino. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Me parece haber alguna mano levantada por aquí? Sí, buenas tardes. La verdad es que con la última intervención me ha creado otra pregunta. Voy a hacer la primera porque luego a lo mejor la olvido. Mi nombre es María José. Buenas noches. La duda es que si no hay aulas, no hay asignaturas, ¿cómo evaluamos a los alumnos? ¿Qué? Perdón. Yo tengo, yo esto siempre, mira, es que es uno de los caballos de batalla. Cada vez que hablo con gente muy partidaria de la evolución, tengo un pequeño problema con esto. A ver, si yo sé de psicología, yo puedo evaluar fantásticamente bien desde un interactivo 3D donde sale Bob Esponja. Hablando de psicología, o sea, me da igual el tipo, ¿me entiendes? Los conceptos básicos de psicología, si yo lo sé, yo puedo evaluar de la misma forma ese interactivo 3D, ese vídeo. A mí me han presentado trabajos que he pedido en texto. Siempre les digo 15 o 20 páginas en Word, lo típico, o lo que queráis. Si os apetece hacerme un vídeo de una hora o de 50 minutos, lo que sea, o de 30, lo que queráis, y el vídeo refleja los conceptos teóricos de forma adecuada, pues eso es. O sea, yo creo que en el fondo cuando uno sabe, cuando uno es experto en algo, no le hacen falta grandes ni exámenes ni cosas para evaluar. Uno es capaz, yo siempre pongo el ejemplo del programa de Bolé de hace un tiempo, la gente se lo tragó todo y tal, ahí que faltaba, faltaba criterio sobre lo que había pasado en aquel momento, si lo habías vivido, si sabías de historia contemporánea, si había muchos datos de allí que no colaban de alguna forma y sabías filtrar que aquello no era cierto. Independientemente de que lo dijeran en televisión, de que fuera en un sitio web, de que lo vea en eso, en un panel que ponga el 23F, fue mentira. No sé, donde lo vea, yo voy a ser capaz, como experta en la materia, de decir esto, ¿es cierto de 1 al 10? por conservar alguna figura de lo actual, ¿es cierto? En un 80% o en un 30% o le falta base teórica. Yo creo que realmente el instrumento de evaluación no es tan importante como hasta ahora hemos pensado. Yo lo veo bastante así, no sé, es una cuestión compleja, pero... Bueno, si trabajas por proyecto, la evaluación será el proyecto, el prototipado, ¿no? Mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos, tenemos un espacio, no sé, como un lab o como un working space, como un espacio de trabajo y va pasando gente, van pasando expertos, evidentemente, en función de los desafíos de los proyectos que tienes. Y el nivel de aprendizaje es enorme, porque además es todo el día, la gente pasa de manera muy informal, no viene a dar una clase, sino que viene a trabajar focalizadamente en los problemas o los desafíos que tienen los grupos de alumnos, pasan un montón de cosas, es un espacio informal. Ahí hay una pedagogía completamente adecuada para trabajar. No estoy diciendo, insisto, no quiero decir que lo otro esté mal y que haya que matar el aula y matar las asignaturas y matar todo eso, pero estaría bueno empezar a juntar eso, a hibridar esos elementos, ¿no? Creo que sería... Sí, en eso estoy de acuerdo. Es que realmente yo creo que se le da demasiada importancia a la evaluación. Los niños están... Hay niños que van al colegio con miedo porque se les va a evaluar. Ese día, esa semana, les van a preguntar la lección y van arrastrando problemas psicológicos desde muy pequeños. Tú diles que cuando tengan 20, tú planteas en el aula que quieres hacer un trabajo y te dicen que no, que quieran un tipo test. O sea, a ver, en el fondo después el problema es que les habituamos a unos métodos de aprendizaje no efectivos, pero sí mucho más cómodos porque es mucho más fácil empollárselo todo la noche antes y al día siguiente hacer un tipo test y después, cuando tienen 20 y les hacemos trabajar en este tipo de contextos metodológicos alternativos, son los primeros en quejarse. O sea, yo creo que además les enseñamos a aprender mal, lo cual es fantástico. Sí, pero es que creo que también se necesita... Los más conservadores son los alumnos. Es decir, cuando tú lo sacas del esquema, de la caja del examen, de que él sabe que cuando termine el cuatrimestre va a haber un examen y va a haber un día especial y lo sacas de ahí y juegas más con la informalidad, hay mucha crítica, se quejan mucho. O sea, muchas veces el alumno es el más conservador para este tipo de metodología. Y bueno, la generación Z, una de las cosas les deja muy bien antes, pero el mayor defecto parece ser que es la pereza. O sea, en el fondo, pues además no tienen ganas de trabajar, con lo cual, entre que han aprendido mal a aprender y no tienen ganas de trabajar, pues es complicado. Es complicado. Eso por un lado. Y también creo que también los profesores, creo que tenemos que intentar formarles a ellos, es que enseñarles cómo hacerlo, porque realmente no saben. Entonces, si tú no sabes cómo hacerlo, ¿cómo vas a enseñar a hacerlo? Claro. Es que ese es el problema, no hay formación. Sí, sí, sí. Los profesores no tienen ni idea de todo esto. Sí, sí. Tú vas a un instituto, me da lo mismo público que privado, y todo el mundo desconoce este mundo. Claro. No, hay cuatro o cinco expertos pues más por ocio que por trabajo, pero luego realmente todo esto se desconoce en las aulas. Cierto, son iniciativas individuales aisladas. Mi pregunta ahora, mi pregunta realmente viene quizá por mi ámbito laboral en el campo de la orientación laboral, formación y orientación laboral. A mí me preocupa que la gente que está estudiando una carrera, otra carrera, un módulo de formación profesional, otro módulo de formación profesional, según está la sociedad hoy en día, en España, sales al mercado de trabajo y dónde vas. Entonces yo quisiera saber a través de las redes sociales cómo les explico yo a la gente que tienen posibilidades, más posibilidades de trabajar que si no se conectan a ellas. Que si no... ¿Es importante además también la marca personal? ¿O realmente es algo ahí que se le está dando demasiada importancia últimamente y no es tanto? Mira, yo escribí hace poco un artículo breve que se titula algo así como que piensen primero en ti cuando estén buscando a alguien de tu perfil. Entonces, eso se consigue, es lo que el marketing tradicional se llama top of mind awareness. Es decir, ¿cuál es la primera marca que viene a tu mente cuando yo digo una bebida refrescante de cola? Eso es top of mind awareness. Entonces, cuando yo menciono el perfil profesional en cuestión para un puesto de trabajo, para impartir una conferencia, etc., para escribir un artículo, en el ámbito que sea, ¿cuáles son los primeros nombres que vienen a tu cabeza? Entonces, en algunos ámbitos, esos nombres que llegan a tu cabeza llegan por la visibilidad que esas marcas personales tienen en las redes cuando se realizan búsquedas sobre su ámbito de conocimiento sin conocer su nombre. Porque la gente hace, bueno, yo hago una búsqueda de Susana Sánchez de diseño de moda y soy la primera. Bueno, fantástico, Susana, pero es que el 99,9% de los usuarios de la red no conocen tu nombre y lo que están buscando es diseño moda en Burgos. Y lo que quiero saber es en qué posición aparece Susana Sánchez cuando yo hago una búsqueda sin conocer tu nombre. Eso es visibilidad, eso es posicionamiento y eso se consigue, entre otras cosas, con una presencia consistente en medios sociales. No solamente en medios sociales, también sigue haciendo falta la web tradicional y los blogs, pero la huella digital que tú dejas en torno a tu ámbito de expertiz con lo que vas sembrando regularmente en medios sociales, en fotografía, en videoconferencias, powerpoints, tweets, etcétera, en algunos ámbitos es absolutamente clave. De hecho, en el ámbito en el que yo me muevo, que es la comunicación. Nuestros, los empleadores en nuestro sector están googleando el perfil de los estudiantes en tiempo real durante las entrevistas de trabajo. Claro que es importante. Bueno, voy a pensar en José Luis. Yo llegué a, soy argentino, vos os habrás dado cuenta, llegué hace 15 años a Barcelona a hacer el doctorado y yo a José Luis ya lo conocía muchísimo y le escribí e intenté acercarme a él. ¿Por qué? Porque él ya era un top of the mind, en mi mind, sobre temas de cultura digital y demás. ¿Por qué? Porque probablemente hay tres elementos a tener en cuenta. Foco, persistencia y valor añadido en lo que comunicas. Y él con su cuaderno y demás machacaba y machacaba y machacaba y estoy hablando hace 15 años, ¿eh? Siguió machacando y hoy es una referencia internacional. Es decir, tiene que ver con eso. Y después, otro elemento que es clave. Somos, profesionalmente, las redes que formamos parte. Somos las redes que formamos parte. Y es lo que dije al principio de todo. Si nosotros no nos concebimos profesionalmente en términos de redes, tenemos un problema enorme. Y esa es una de las cosas que en la universidad hay que enseñar. Y luego, un último elemento. En la economía del siglo XX, uno producía algo, un libro, un conocimiento y monetizaba la producción. En la economía digital del siglo XXI, uno produce una información que te genera una visibilidad, que te genera un prestigio y uno monetiza el prestigio. No monetiza el libro, monetiza el prestigio. Y esto, los estudiantes lo tienen que tener muy claro. Uno tiene que construir una marca personal que permita generar visibilidad, que permita generar prestigio y luego salgo a monetizar el prestigio. Por eso, muchos de nosotros hacemos libros gratis y además los hacemos en red y con vídeos y multimedia porque a lo que apostamos es a monetizar el prestigio, no a monetizar el libro. Y estos son claves, son elementos esenciales de una construcción profesional en red. Y a mí me da la sensación, y por eso soy tan enfático en ese aspecto, que es una de las cosas que faltan en la universidad. Es decir, enseñarle a un chico, que puede ser en ciencias sociales o puede ser en ciencias exactas, a construir su identidad digital a nivel profesional, no solo a nivel lúdico, a nivel profesional. Claro, lo han dicho todos realmente ya, pero creo, añadiría el elemento, la perspectiva de género la voy a añadir ahora, el elemento emocional. O sea, al final, yo siempre digo, cuando alguien me encuentra a través de Google, normalmente no acaba siendo un cliente, normalmente no acabamos atando nada, a veces ni contesto el mail, porque ya sé que me está escribiendo a mí y a 24 más. Si alguien es un seguidor de redes sociales que lleva cuatro años leyéndome, que sabe que tengo una hija, sabe cuáles son mis ideologías, más o menos, sabe qué deportes me gustan, sabe, ahí ya hay conexiones emocionales adicionales, ya me está siguiendo no solo en lo profesional, sino también en lo personal, de forma que no va a llamar a nadie más que a mí. O sea, y ese es mi cliente habitual, ese es el que te dice, quiero no, no, quiero que seas tú. Primero, como referente, evidentemente, teórico, importantísimo, pero segundo, porque es que te leo cada día, es como que me levanto y entre las primeras cosas que veo es tu nombre. Esa marca personal más emocional, más de vínculo también, que va más allá, creo, de lo profesional. es muy interesante el tema y aporta valor también. Porque le aportas valor, porque tú te pones, ayer estaba en, yo tengo un blog que se llama digitalismo.com hace muchos años y estuve como una semana haciendo un post, me leí un libro, lo finché, lo definí, dediqué un montón de horas a hacer un post que nadie me va a pagar por ese post, pero ¿cuál es el objetivo? Es que a alguien le parezca relevante eso y hacer algo que a ti te implique tanto esfuerzo que a alguien le parezca relevante y ahí está la clave. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Aparte, mira, me ha hecho mucha gracia, yo vengo del ámbito de la orientación laboral, dice Lloros y Sipes, no sé aquí en, como se llaman allá en Cataluña, en los Lloros, los Sipes, todo, trabaja en comisiones obreras, o sea, realmente vengo, vengo mucho de ese ámbito. Yo siempre digo que últimamente les digo, haz lo que quieras, o sea, yo antes, por ejemplo, hoy os ha tocado los filólogos hispánicos, si hay alguno que me disculpe, os ha tocado hoy aquí. No sé, antes si alguien, si un estudiante me hubiera preguntado, alguien que está en paro me hubiera preguntado, alguien orientable antes de estudiar me hubiera preguntado, oye, que voy a hacer filología hispánica, ¿qué te parece? Yo hubiera dicho, pues o docencia, o docencia, o docencia, o sea, no, y además difícil, y además con oposiciones, y además ten cuidado. Hoy en día se está empezando a ver y creo que es algo de lo que ha cambiado en el mercado laboral, los perfiles matizados. Es que ese filólogo hispánico, por ejemplo, yo tengo alumnos de community management, de marketing digital, de temas que son filólogos hispánicos y que os aseguro que como community manager de una editorial de literatura hispánica no tienen precio, o sea, se empieza a hablar, por ejemplo, de marketing de contenidos, para que os hagáis una idea. ¿Qué es importante? ¿Que sea un buen dinamizador de comunidades? Sí, esa es la primera pata, que sea un buen dinamizador de grupos en general y que domine las herramientas, etcétera. Pero, ¿qué es lo segundo más importante? Si no lo primero, no tendría muy claro, estamos como el político, si tiene que ser buen político, buen experto, a que entraríamos en terrenos complicados. También empieza a ser importante que domine el contenido, o sea, cada vez más los perfiles que se demandan para puestos de trabajo son perfiles matizados, son perfiles, quiero que sea eso, dinamizador de comunidades, community manager, que además sea filólogo y que además, si es del Barça, mejor, o si es del Madrid, mejor. Con lo cual, si lo conozco en redes sociales, identifico muy rápidamente ese perfil, o sea, vuelvo a que ese vínculo de persona, de ir más allá de lo profesional que establecen las redes sociales, te puede favorecer al final, en un mercado, digamos, en la larga cola del empleo que se forma también en Internet. Si conocéis el concepto de la larga cola, de la long tail, yo creo que es aplicable perfectamente a esto. Hay un puesto de trabajo para cada persona en Internet también. Soy profesora en el grado de Derecho y en este momento me encuentro emitiendo contenidos de las asignaturas que se van a dar el año que viene. Simplemente hacer una afirmación y es que me ha sorprendido al elaborar estos contenidos la posibilidad de darle a mis alumnos la facultad de tocar el Derecho. Es decir, nosotros tradicionalmente cuando íbamos en el aula y nos sentábamos y el profesor hablaba, nos hablaba de los contratos, nos hablaba de las sentencias, pero no tocábamos ni los contratos ni las sentencias. Entonces, me parece muy interesante la posibilidad de utilizar estos manuales a través de la red porque ya de entrada al alumno le vas a decir lo que es un contrato y le vas a meter dentro del contrato. Quizá poner un punto más negativo o quizá haya otros sistemas para resolverlo y que es yo necesito saber que mis alumnos saben hablar en Derecho. Sí que se puede solventar a través de foros, pero a lo mejor ustedes que son más expertos en estas técnicas conocen otros medios por los que podamos solventar esa posible duda que a mí se me plantea la elaboración del material de cara a evaluar el alumno de cómo se expresa y cómo utiliza el lenguaje jurídico. Gracias. ¿A quién lanza la pregunta concreto? ¿Algún invitado concreto? No, al que quiera responder. La verdad que no sé si escucháis bien vosotros. Yo hay un punto pero vamos, más o menos sí que he entendido la pregunta. O sea, ¿cómo evaluar que sí dominas el lenguaje jurídico? Yo creo que estamos hablando de lo de antes. Estoy segura de que si hablas conmigo media hora te das cuenta de que no domino el lenguaje jurídico. ¿Sabes? O sea, vuelvo a que a veces creo que nos complicamos la vida con esto de la evaluación o por lo menos que el responsable máximo de la evaluación eres tú como sabia y como experta en tu materia. O sea, estoy segura de tu criterio. Creo que deberíamos volver en este sentido siempre estamos con el sistema finlandés, sistema no finlandés. En este sentido yo no defiendo el sistema finlandés, nunca, no soy de las que habla bien del sistema finlandés, pero sí en ese sentido. El profesor allí, tú vas por la calle y le dices a alguien que eres profesor y vamos, que no te hace una reverencia, pero casi. Aquí vas por la calle y dices que eres profesor y bueno, ya lo de pasas más hambre que un maestro de escuela todavía arrastra ciertas connotaciones. Creo que debemos reivindicar eso, el papel del profesor como experto, como sabio y como garante de una buena evaluación sea como sea. Ya te digo, yo estoy segura de que tú sí eres capaz de evaluar ese lenguaje jurídico. Yo generalizo un poquito la pregunta para sacarla del marco jurídico y plantear la duda que tenga un profesor de cualquier disciplina acerca de cómo resolver metodológicamente una unidad temática, una referencia bibliográfica, una forma de evaluación, etc. Y tiene que ver efectivamente con las redes. Nunca hemos tenido tan cerca la posibilidad de acceder a los contenidos, a las metodologías, a las bibliografías, a los sílabos de nuestros colegas, no solamente de todo el mundo, sino especialmente de aquellas partes del mundo cuyas lenguas tú puedas leer. Entonces, para mí esto siempre ha sido una referencia muy importante. ¿Quiénes son los mejores, los best players en mi campo, en todo el mundo? ¿Cómo están enseñando? ¿Cómo están evaluando? ¿Qué bibliografía están utilizando? ¿Qué nuevas prácticas están introduciendo? Y si luego puedes dar un paso más allá, que es construir, como decía Hugo Pardo, redes con ellos, grupos privados donde puedas discutir este tipo de experiencias sin estar expuesto a la visibilidad de los alumnos, etc., esto realmente no tiene precio. Es fantástico si tú puedes construir grupos de expertos en temática jurídica, de profesores que hablen español, de América Latina, de España, etc., donde puedan compartir este tipo de problemas, de experiencias, de buenas prácticas. Ahí, perdón, estoy pensando en dos plataformas que a mí me gustan mucho. Una muy conocida que es Innocentiv, es decir, esta idea de seekers y solvers en el sentido de una empresa coloca en la red un problema empresarial que tiene, normalmente un problema muy complejo y dice tengo un millón de dólares para resolver este problema. ¿Quién lo resuelve? Y la propia comunidad, los solvers, te plantean la solución y terminan siendo contratados por las empresas. Innocentiv, un proyecto de Open Innovation muy famoso. Y el otro ejemplo que me gusta mucho es GitHub, que es una comunidad de informáticos, de desarrolladores y que tiene que ver un poco con lo que dices tú, en el sentido de plantea un problema a la comunidad y la comunidad lo va resolviendo incluso en términos que yo no esperaba a nivel de cómo, digamos, de cómo tipear código o cómo sintetizar un código. Fíjense, y el otro ejemplo es Wikipedia, ¿no? O sea, cómo muchas veces un buen diseño de red me facilita acceder al conocimiento de manera mucho más innovadora y de manera mucho más horizontal y fuera del aula, ¿no? Y, bueno, ahí puede haber un desafío en ese sentido. Es decir, ¿cómo hago que los alumnos aprendan algo en función de diseñar una red donde lentamente se acerquen a la resolución de ese problema? O, como dice José Luis, que vean cómo se está resolviendo ese problema a nivel mundial, que hagan un benchmarking, ¿no? Creo que ahí hay un desafío y en ese proceso aprenden, en toda esa búsqueda aprenden y ya está. Yo creo que como objetivo ya es fantástico. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos el tiempo prácticamente cumplido, pero tenemos una pregunta pendiente con permiso de los ponentes. Buenas tardes, soy Ricardo Ureta, soy periodista, soy el director del Correo de Burgos. No os quiero hablar de periodismo, no quiero arrimar ese asco a mi sardina, prefiero que como estamos hablando de educación y conectividad, os asoméis vosotros a ese vértigo 2.0, el periodismo ya estamos saturados de sufrir esta crisis. La crisis de la educación, aquí me faltaría una mesa, una silla, yo una propuesta que se la hago a la organización para otra vez, ahí pondría yo un profesor de primaria, de quinto, de sexto de primaria, de esos chavales de 10 años que hoy en día hacen la tarea en internet, esos chavales que dentro de 10 años vais a tener en vuestras aulas. Sois expertos en educación y conectividad, pero dentro de 10 años o mucho vais a correr o no vais a estar a su altura porque ellos son nativos digitales. Yo os pediría un ejercicio de prospección, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser esa universidad? ¿Se está trabajando ya para que dentro de 10 años las estructuras de las aulas, de las carreras, de las evaluaciones, preguntas han salido ya, las han mencionado antes otros intervinientes, ¿creéis que estamos a tiempo de cambiarlo? ¿Os da tanto vértigo como a nosotros esos 10 años de qué va a pasar dentro de 10 años? Gracias. Yo este año he tenido la inmensa fortuna de recorrer unas 10 o 12 ciudades españolas y de impartir sesiones en colegios, posiblemente 20 o 24 colegios, tanto a los chavales como a grupos de padres y a profesores. Básicamente acerca de gestión de identidad en redes sociales, son temas que a los chavales les apasionan y que no tienen referentes porque no le conceden autoridad a sus maestros en este tema y sus padres no saben. Y a su vez son temas que los maestros y los padres quieren también aprender, con lo cual tenemos sesiones luego con ellos. Entonces lo que yo veo allí es algo que conecta con algo que hemos comentado al comienzo, que nos tenemos que preocupar muy poco de impartir destrezas tecnológicas porque realmente el nivel de familiaridad y de destrezas tecnológicas que tienen en edades muy tempranas es extraordinario y tendremos que concentrarnos mucho más en construir conocimiento que tenga valor. Son expertos en compartir su propia vida en grupos más o menos cerrados, pero son incapaces de percibir esto que decíamos antes, la importancia que a medio plazo va a tener la huella digital que toda la actividad que realiza en Internet produce de cara a condicionar para bien o para mal sus oportunidades sociales y sus oportunidades profesionales. que nuestra formación va a tener que ocuparse mucho más de su cabeza, de su criterio y de enseñarles no tanto contenido sino método para que ellos sean capaces de encontrar el conocimiento y elaborar y gestionar su propio contenido. Profesores como coach, como orientadores, como facilitadores, profesores que lo que hacen es aportar algo clásico en la educación y en la paternidad que es el criterio que maravillosamente es algo que no se puede descargar. Estoy totalmente de acuerdo, creo que gran parte de mi actividad es en charlas en escuelas, padres, profesores, alumnos, a veces se mezcla y todo es fantástico cuando se mezcla, por cierto. Y una de las cosas que explico siempre es que realmente a ver, tenemos que ser como decía, más profesores que nunca, aportar más criterio que nunca en ese sentido y tenemos que ser más padres que nunca y más profesores en valores que nunca, o sea, yo creo que ahí la responsabilidad es absolutamente compartida porque al final ante lo que estamos es ante, yo siempre marco una disyuntiva que es muy gráfica, estamos ante la posibilidad, tenemos jóvenes con superpoderes, o sea, a mí cuando los jóvenes te preguntan, oye, y esto está muy mal, ¿cómo lo cambiamos? Le digo, hijo, pues no lo sé, tú tienes herramientas para hacerlo, yo no las tuve, yo no las tuve y tú sí las tienes, a ver, yo tuve algunas, tú tienes la capa del superhéroe, creo que pueden hacer muchísimas cosas, desde organizar movilizaciones colectivas que puedan cambiar las cosas, hasta imprimir en impresoras 3D cráneos, que es una de las cosas que siempre cito como ejemplo de superhéroe, de utilizar las redes para hacer el bien, también para hacer el mal, en cuatro días vamos a tener impresoras 3D para imprimir pistolas 3D, o sea, hablabais de la crisis de los medios y de habéis tenido que adaptaros a este 2.0, la industria de lo físico va a sufrir lo mismo en muy poco tiempo y entre la industria de lo físico están las pistolas y otras cosas peores, o sea, que es más importante que nunca, eso, ser buenos profesores, cultura y valores, yo siempre hablo de cultura porque no sé si puede haber valores sin cultura, lo pongo en duda, creo que son cosas indisolubles y que van juntas, en ese sentido, yo el gran problema que detecto y preguntabas cómo será dentro de 10 años, será fantástico dentro de 30, estoy convencida, dentro de 10 tengo miedo, tengo miedo porque el gran problema a día de hoy es que, digamos, déjame poner en el lugar de los padres, creo que se puede hacer el paralelismo en el lugar del profesor también, creo que el gran problema de todo esto es que los padres no sienten las redes sociales como un espacio propio, me explico, dilemas morales, a los 14 años hemos tenido todos, pero el dilema moral que yo le presentaba a mi madre cuando llegaba a casa y había tenido un problema en la plaza del pueblo, en la montaña, en un espacio que para ella era habitual y era conocido, no les oponía un gran trauma y me ayudaba, digamos, y me ayudaba y ejercía de padre dándome claves para resolver ese dilema. El problema es que muchas veces los padres se autoexcluyen de sus espacios, evitando, al final, ¿qué pasa? Traducido, al final, ¿qué pasa? Que los chavales llegan a casa y no les comentan si han tenido un caso de acoso en redes sociales a los padres porque como la mamá de redes sociales no se entera de nada, mejor no le digo nada. El hecho de familiarizarse con eso, hablarles en clave de redes sociales, intentar meterse en las redes, yo creo que es útil en el sentido de que te acercas a su ecosistema, te acercas a su lenguaje, te acercas a su entorno, tanto como padres como profesores, creo que la clave está ahí. Si lo logramos hacer en 10 años, yo creo que con la buena ética y la buena cultura que tenemos hasta ahora, lograremos estos superhéroes. Si no lo conseguimos, los estamos abandonando. Hay una expresión, no recuerdo ahora de quién, pero la de náufrago digital y es muchas veces lo que ellos te expresan, es que me acosan en redes y no sé a quién acudir, es que tengo un problema en redes, una red social nueva en la que hay unos rumores o recordáis el caso de los informes, de no sé qué, es que me están criticando en la página del instituto, y no sé a quién acudir. O tengo un hermano mayor o fatal. O los padres, evidentemente, como no conocen el ecosistema, denuncian antes de hora, montan la de Dios, con lo cual nunca más ninguno de esos jóvenes se va a acercar a contarte nada, etc. O sea, creo que esa es la clave, acercarnos a ese entorno. Yo soy muy crítico del concepto de nativo digital. Me parece que ni los nativos digitales son tan digitales, ni los migrantes digitales son tan analógicos, ¿no? Y un poco en la línea de lo que, recuperando lo que dijo José Luis, me da la sensación de que, insisto, muchos nativos digitales, uno lo ve constantemente, tienen una energía especial para lo lúdico, para la conexión en espacios lúdicos, incluso de manera inadecuada, y muy poca capacidad para la conexión en espacios profesionales. Y uno lo ve mucho en la universidad, que tienen una energía enorme para lo lúdico y cero para lo profesional. Yo siempre digo que si quieres cambiar el mundo, necesitas dos cosas, ¿no? Primero el plan para cambiar el mundo y luego el plan para comunicar el plan para cambiar el mundo, ¿no? Es decir, y ahí es donde creo que muchos nativos digitales fallan. en el plan para comunicar el plan para cambiar el mundo, ¿no? Es decir, y ahí, y tiene que ver con lo que, creo yo, con lo que dice José Luis. Es decir, que se sepan mover en las redes de manera espontánea para apropiarse de este universo de oportunidades que es Internet. Y creo que ahí todavía, de la misma manera que a veces cuesta salir de la primera línea de Google o de la primera página de Google también pasa con esto. Es decir, las redes sociales en el mundo digital es solo Facebook y Twitter y hay un montón de otros universos que muchas veces son inexplorados por los nativos digitales. Quedaban, creo, la penúltima pregunta. A mí, perdón, a mí me preocupa cómo la transmisión del conocimiento a toda la sociedad en función de un bien común puede eliminar la competencia. ¿Eliminar? ¿Eliminar, perdón? ¿La competencia? Sí, vamos a ver, que cómo la transmisión del conocimiento a través de la red en función de un bien común donde todo el mundo se aprovecha puede eliminar la competencia. Competencia. Yo creo que es uno de los efectos de la red. Yo siempre digo que gracias a la red hemos aprendido el valor de compartir que ahora nos parece obvio pero que a ciertas edades. Yo siempre cuento la anécdota a un señor muy mayor en una conferencia al final de una escuela, creo, de hecho. Al final de todo me vino a buscar a mi hijo. Esto cambia el mundo, lo compartís todo, gratis. Pero estaba diciendo en otros términos lo que acabas de comentar tú. O sea, realmente yo creo que vamos hacia sociedades más colaborativas, más... Vamos hacia... Fijaros un detalle, por ejemplo. Yo siempre digo no existiría el Bithing sin Spotify. O sea, esa filosofía del acceso, ese que ya no hace falta tener los discos en casa con el gasto medioambiental y en petróleo que todo eso suponía, sino que con acceder al servicio de escuchar música, Spotify, Netflix, todos estos servicios de acceso que están surgiendo, no creo que hubieran nacido o creo que se inspiran en el valor de compartir y ya os digo, están exportándose al Bithing, al card sharing, a cosas del mundo físico que desde luego construyen o reelaboran figuras empresariales del sistema bastante competitivas, bastante poco sostenibles ecológicamente y bastante, pues no sé, propias de un capitalismo demasiado brutal para mi parecer. Creo, no sé si vas por ahí, pero creo que sí, que todo esto cambia las cosas a largo plazo, entre otras cosas, porque uno se acostumbra a compartir en la red y pasa... Yo siempre soy psicóloga, cuando uno ha crecido compartiendo, va a ser muy complicado que el resto de su vida se adapte a sistemas competitivos como los que nos podíamos haber adaptado en los que nacimos compitiendo y no compartiendo, de alguna forma. Eso es un poco lo que veo, que por qué no se ejercita más la transmisión de todo el conocimiento a través de las personas para en función de un bien común y cómo realmente se beneficia a toda la sociedad, que eso aporta el crecimiento y la evolución de todos, digamos, de todos los países, de países en sí, donde puede eliminar incluso lo que es el paro, lo que es un montón de cosas. Yo veo una faceta muy importante de cómo en el sector de la enseñanza no se ejercita esa función. Creo que quedaba una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por vuestra aportación, es súper interesante. Quería decir, aportar que, bueno, a mí me ha parecido cuando leí el libro de Robert Kiyosaki en el que habla del flujo del cuadrante del dinero, que formamos parte de un cuadrante todos, pero en las universidades, colegios, nos están siempre enseñando el lado empleado-empresario. Como muy bien decíais, esta es la faceta que tengo que resolver en una empresa y mandadme quién lo puede hacer a través de redes o personalmente por currículum, simplemente. En estos libros, cuando yo los he leído, parece que la mentalidad empieza a cambiar. O sea, se ponen en marcha las redes para darnos cuenta que estamos quizá moviendo las personas el 10% de la economía, cuando realmente los multimillonarios están moviendo el 80%. Y simplemente es cambiar el cuadrante, ser emprendedores. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser emprendedores? Pues quizá no dependiendo de que una empresa ni siquiera en redes diga señores, os necesito para solucionar mi problema, sino aquí estamos y vamos a solucionar problemas o no cuestiones, vamos a generar riqueza entre todos. Es una manera fantástica de que este hombre japonés multimillonario con 48 años nos hace ver que podemos participar todos, sobre todo los jóvenes con esa mentalidad como muy bien decías de la emoción. O sea, yo voy a estudiar porque tengo una ilusión, un sueño que cumplir, pero es que hoy realmente en la sociedad dices voy a estudiar dos carreras, cinco máster para encontrarme con que no tengo salida porque estamos en el cuadrante equivocado. Si está cambiando la sociedad y nuestra mente no, nuestra educación tampoco, pues siempre vamos a encontrar un choque. Los paradigmas también han cambiado. Entonces, es hora de formar parte, yo os invito, yo estoy comenzando en una red también y transmitimos conocimiento y riqueza porque cuando ves que tus objetivos y sueños se cumplen ayudando también a que otros participen, es muchísimo más productivo que solo el enriquecimiento propio. Entonces, os animo, quizá, leyendo el libro, hay muchísimos más, en la tercera ola está hablando de lo que se está aproximando que ya no es futuro, es presente, la creación de redes es o vamos próximamente a comprar a través de una red o la formamos. La ventaja es que ganaremos el que esté dentro formándola y, bueno, nada más aportar eso y muchísimas gracias. Total, me gusta mucho porque enlazas muy bien con el discurso de al lado que creo que lo hemos dejado un poco colgado en el sentido de cómo formar esa economía del bien común en la escuela, que creo que ibas más por ahí. Me gusta porque lo enlazas, es que yo creo que todas estas iniciativas de fomentar la solución de problemas, de la emprendeduría social al final, de los auliers, de todo esto, acaba en esa, o acaba aprovechando esta coyuntura que, repito, las noticias son buenas, son emprendedores por naturaleza, parece, tienen ganas de, los de la generación Z, parece que ya vienen en esa óptica, de menos mercantilismo o de, al final, yo creo que lo que has expresado lo reexpreso, o sea, puedes vivir, dependiendo de un sueldo de una empresa, puedes vivir como freelance, no vas a ser millonario habitualmente y las posibilidades de la economía actual para los freelance, creo que aquí somos unos cuantos, son de poder vivir de lo que te apasiona de una forma más o menos cómoda, pero sin aspirar y creo que tampoco muchos freelance ni lo querríamos a grandes cosas, pero con esas posibilidades actuales que no estaban antes, yo a los alumnos se lo digo siempre y creo que es una idea también de libros, de estos de divulgación en temas de redes, etcétera, si tienes tiempo disponible y con todos esos recursos formativos que tienes en la red y esa buena base que te ha podido proporcionar la universidad, los MOOCs, los libros de texto, no lo sé, pero la buena base creo que puede salir de varios ámbitos, tienes muchísimas posibilidades de poder acabar ganándote la vida con algo que te apasiona, ganándote la vida, repito, no siendo multimillonario, eso creo que va por otros, por otros circunstancias, con lo cual vamos a formar una sociedad mucho más, creo, pensando en un bien común y mucho más sostenible en muchos aspectos. Eso coincide con los valores de los jóvenes que no valoran, se están dando casos ya de, por ejemplo, jóvenes hombres que empiezan a reivindicar o a pedir tiempo para estar con la familia, el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar cada vez más afecta a hombres que con todo lo de la crisis económica han dejado de marcar el éxito profesional y el éxito en la vida solamente en lo profesional y empiezan a valorar también la familia, la vida personal, etcétera, que va en concordancia a ese ser freelance y poder un poco flexibilizar todas esas cosas, ¿no? Y a vivir de lo que te apasiona al final. No sé si me he explicado, me he complicado mucho pero que sí que creo que viene la era y creo que la emprendeduría social del pequeño emprendedor que no va a ser millonario además con estas impresoras 3D y con las muchas posibilidades que vienen en muchos aspectos es el futuro. No sé si habéis leído también a Jeremy Rifkin habla un poco de lo mismo en su último libro. No he leído este me lo apuntó como referencia. Bueno, pues tenéis que... Os tengo que pedir disculpas por demorar un poco esta mesa pero la hemos disfrutado tanto que me parecía casi casi un delito detenerla con lo que estábamos compartiendo aquí. Muchísimas gracias nuevamente a los asistentes muchísimas gracias a los que estáis más allá o detrás de la pantalla muchísimas gracias por supuesto al profesor José Luis Orihuela Dolor Reix Hugo Pardo muchísimas gracias a todos y disfrutad de las redes. Gracias.